El Próximo Tema es un temita, el primer disco de Seibas cantado en su día hace ya bastantes años por una componente femenina, que evidentemente ha cambiado un poquito, y nada, este tema se titula En Soledad. Está igualita, ¿eh? No, el Próximo Tema es un temita, la canción es un temita, el primer disco de Seibas cantando en su día hace ya bastantes ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es respetar, tan solo son palabras, tan estanduladas, crecidas con canción. ¿Qué está pasando? ¿Lo pasamos bien, amigos? ¿Lo pasamos bien? Bueno, mucho mejor. El siguiente tema se llama Entornamiento. Los ojos. No sé, no sé cuánto. De corazón, de corazón me han hecho esto posible. La última vez que toqué aquí fue hace mucho tiempo, en 2006. Aquella vez también trajimos a algún invitado, pero no quería dejar la oportunidad de presentaros a uno de mis artistas preferidos, que me guió de alguna manera para llevar la leyenda en su momento a su primera comedia historiográfica, y después de eso, pues mucho más. Todo lo bueno. Nuestro invitado de hoy, y quiero que se repita esa foto del 2006, es Dani Ayer, de Asamandí. ¿Cómo está Madrid esta noche? ¿Cómo estamos? Con ganas de subir a un escenario otra vez, después de mucho tiempo, y gracias a la leyenda, a mi gran amigo Antonio, que me ha invitado, quiero darles las gracias, y bueno, esperemos que disfrutéis de una gran noche de rock. ¡Vamos arriba a Madrid! ¡Vamos arriba a Madrid! porque yo no sabía nada y sin embargo aquí estoy rodeado de brúad no quiero morir, venimos aquí, a mano de esta gente que no quiere entenderlo, no, 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 no pasará del fin No hay ninguna solución, no hago las armas Mi única esperanza es luchar y morir Hoy sin terror, pidiendo a este pueblo Que nunca me perdona ¡Eh! ¡Que no hay más! ¡Más allá de esta tierra! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Más allá de ti es solo un refugio para mí! ¡Más allá del mismo espíritu! ¡Oh! ¡Hay forma de escapar! ¡Han cerrado mis salidas! ¡Yo de aquí voy a morir! ¡Más allá de ti! ¡Más allá de ti! ¡阿 reba! ¡Gracias! 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 ¡Millones de gracias a Dani, Dani a Mandy que me ha dicho que está a punto de volver con un nuevo disco y eso sí que es una buena noticia! Dani hace cada domingo, hace mucho dolor. Bueno, bueno, bueno. Señores, esto va a llamar a su final. Ya debe ser del orden de las 12. ¿Sí? ¿Justo? Bueno, lo llevo a medir. Siguiente tema y último. Se lo quiere dedicar al que fue bajista de nuestro grupo durante mucho, mucho tiempo. Fue compositor de este tema que se llama Es cierto, te llamo. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias. Os voy a contar un poco la historia también de este concierto porque estoy haciendo una persona que me recuerda un evento que tuvimos hace mucho, en el año 2003. Entonces, queríamos tocar en esta sala y quisimos contar un cartel parecido al de hoy, con un grupo que se llamaba Al Borde. Al Borde lo lideraba Miguel Ángel Ortigüela, que hoy ha subido aquí a tocar la guitarra con su hijo. Esa semana Al Borde no pudo tocar, y de hecho esa semana no. Pero yo me quería quitar la espina que me quedó. Y puesto que Al Borde se había separado, quisiera invitar a su hijo, a Sebas. Y hubiéramos tenido a Juan Diego y a Miguel Ángel, los Ortigüela, fantásticos de la pistas. Y cómo no, Juan Olmos le llevaba mucho tiempo siguiendo la pista, pero no se dejaba coger. Hoy sí, hoy sí le he cogido. Y vaya que se le he cogido. ¡Eh! La historia es muy sencilla. Desierto de hielo. ¡Y un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! Y no creo que se puede mejorar. Con tres tiendas y mi compañera suena no se puede mejorar el resto. ¡Y un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! Yo creo que aún se podría mejorar, amigos. ¡Un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! Mucho mejor. Así quiero que cantéis. Vamos a dividir. Venga, no lo hacemos grandes. Mi mano derecha, mi lado izquierdo. Lado derecho. Y un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! ¡Oh, sí, 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 sí! Va a estar difícil, amigos. ¡Aquí izquierdo! Y un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! No sé dónde están las chicas del rock. Si aquí o aquí. ¿Dónde están? Bueno, hay un poco de todo. ¡A lo derecho! Lo habéis hecho muy bien antes. Yo creo que lo podéis mejorar incluso, ¿eh? No les dejen su oportunidad. ¡Y un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! ¡Desierto de hielo! Así es, señor. ¡Izquierdo! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! ¡Vámonos! Mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres. Esas chicas del rock. ¿Dónde están? ¡Un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! Yo creo que el Juan se ha llevado unas cuerdas por ahí fuera, ¿eh? ¡Chicos! ¡Todos juntos! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Chicos, hoy estáis demasiado fuertes, eh! Normalmente le doy el punto a las chicas, pero hoy no puedo. ¡Todos juntos, amigos! ¡Todos juntos! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Desierto de hielo! ¡Tu vida clava al cielo, dejando miedo tras de ti! ¡Desierto de hielo! ¡Tus voces son reflejos de lo que hiciste! ¡Desino de hielo! ¡�� colda- palanca! ¡Desino de hielo! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! Desierto, te quiero Tu vida clama el hielo Dejando miedo tras de ti Desierto, te quiero Tus ojos son reflejos De lo que iniciaré Desierto, te quiero Desierto, te quiero Desierto, te quiero Desierto, te quiero